Además, es bien sabido y mundialmente conocido que Adán y Eva eran mexicanos. A ver, ¿de dónde sacas que Adán y Eva eran mexicanos? Adán y Eva eran mexicanos, carnal. ¿Por qué dices que Adán y Eva eran mexicanos? Andaban sin ropa, sin comer, sin casa, sin escuelas, sin hospitales, nada para mi inventado. ¿Y todavía les decían que era el paraíso? ¡No! ¡Eran mexicanos! ¡Hasta se apellidaban, Pires! ¿De dónde sacas que Adán y Eva se apellidaban, Pires? Eso sí lo leí, compadre, de la Biblia. ¿Cómo va a decir eso en la Biblia, compadre? En la Biblia decía, Adán y Eva, si comen el fruto prohibido, Pires eran. ¿Y Pires fueron? Mujeres, por favor, cuando estén embarazadas, tomen ácido fólico. La mamá de aquel tomó ácido muriático, vean cómo salió, por favor.